¡Hola Jimmy! ¿Qué haces? Eh, hola, hola Eric, escribo chistes para mi número de co-co-comedia ¡Hola! ¿Qué tal chicos? Vamos a reaccionar dos nuevos episodios de esto fantástico, sensual, suculenta y muy funable serie llamada Soul Park, el episodio número... ¿Cuatro y el cinco? Creo No, sería el cinco y el seis de esta temporada número trece Un episodio que seguramente va a estar súper bueno Es por eso que le olviden suscribirse y comencemos por favor y a gozarlos A ver qué pedo ¿Quieres hacer algo? Quería estar un rato con Stan y Kyle, pero están enojados, así que estaré contigo Lo siento, pero debo trabajar duro, no he escrito un buen chiste en una semana Está bien, tal vez pueda ayudarte, podemos escribir juntos Oh, claro, nunca he escrito con alguien, pero vamos a intentarlo Ok Veamos, trabajaba en esto, ¿por qué el gallo nada de espaldas? Para tener sus huevos secos No What the fuck No, eso no es chistoso, intentemos otro Ah, un bombero y un polaco trabajaban comiendo dulces cuando... No, no, los polacos no hacen gracia, intenta otro Y el papá le dice, ¿qué eres, un maldito evolucionista? Nah Qué desgraciado, Carmen no está haciendo nada Aquí tienen frutas, chicos, es mejor que las papitas Oh, Jimmy, cuidado a una viuda negra Gracias, mamá, me salvaste la vida Eso es un chiste, ¿verdad? ¿Me salvaste la vida? Jimmy, ¿cómo nació? Ok, creo, creo Para poder crear algo no puedo comer frutas ¿Tu madre no tiene algo más sustancioso? Revisa el congelador, puede haber varitas de pescado congelado si te gustan Sí, me gustan Espera, varitas Ver...guitas Dios mío, es tan obvio, ¿por qué no se me ocurrió antes? ¿Qué? ¿Qué tienes? Bueno, escucha bien, Eric Dime, ¿comes varitas de pescado? Sí ¿Te gustan las varitas de pescado en la boca? Sí Entonces, ¿qué eres, un pez gay? ¿Varitas de pescado? Ah, oye, eso sí es chistoso De veras, creo que tenemos algo ahí Probaré con los chicos ¿What the fuck? Yo no lo capte, ¿eh? O soy tan pendejo que ni siquiera lo capte Primaria de South Park Oh, ahí está Clyde Quédate con él Sí, probemos con Clyde Está bien, está bien Shh, vengan esto Hola, Clyde Hola ¿Qué pasa? A Eric y Jimmy se les ocurrió un buen chiste Clyde, ¿te gustan las varitas de pescado? Sí ¿Te gustan las varitas de pescado en la boca? Sí ¿Entonces quieres traer un pez gay? Dijiste que te gustan las... De pescado en la boca O sea, quieres un pesqué ¿Qué? What the fuck ¿Te tengo una pregunta? ¿Te gustan las varitas de pescado? ¿Varitas? Sí, supongo ¿Te gusta ponerte varitas de pescado en la boca? Sí ¿Qué eres, un pez gay? Lo siento, lo siento, yo no estoy capaz Creo que el chiste es más bueno cuando está en inglés Es lo que me están diciendo, ¿verdad? Mira, mira está Kevin Oye, ¿te gustan las varitas de pescado? Oye, Mackie ¿Te gustan las varitas de pescado? ¿Varitas de pescado? Sí, me gustan Peterson, veo que compras varitas de pescado Sí, me gustan las varitas ¿Qué eres, Peterson? ¿Un pesqué? Y ya está aquí Jimmy Kimmel Qué bien, ¿cómo están todos esta noche? Quiero hacerle una pregunta a los hombres Del público, ¿les gustan las varitas De pescado? Sí Ah, entonces ¿Qué son, peces gay? Oye, Paul ¿Te gustan las varitas de pescado? Ah, claro ¿Entonces qué, eres un pez gay? No mames, el chiste se volvió Archie Mega Hiper Duper Famoso A la madre El chiste es tan potente Que hasta hay personas que se desmayan Por lo visto Cada vez más americanos Están comiendo varitas de pescado ¿Han leído sobre esto? ¿Les gustan las varitas? Eso me hace pensar ¿Qué son todos? ¿Peses gay? No mames, güey ¿Por qué no soy inglés? ¿Por qué no sé inglés? Bueno ¿Por qué no está en inglés el episodio? Porque seguramente es bueno Es posible que sea el chiste más gracioso Jamás concebido Y su origen no se conoce El chiste de las varitas de pescado Ha cruzado las fronteras Razas, edades Y grupos técnicos Y está uniendo el país lentamente De hecho, el único que por lo visto No entiende el chiste Es el rapero Kanye West Que se pone furioso Cuando la gente le hace el chiste Oye, eso es una p*** Yo no soy gay Y te aseguro que tampoco soy un pez ¿Entiendes? Yo tampoco lo entiendo No entiendo el chiste No mames ¿Acaso soy este tipo? De verdad no lo entiendes Oye, yo no soy un genio ¿Sabes? Soy el músico más alentoso del mundo Si yo fuera homosexual A un pez lo sabría ¿Eres un rapero? Sí ¿Un empresario? Sí ¿Y te gustan las m***as de este pescado? Sí ¿Eres un pez gay? No, no soy un pez gay ¿Solo gay? No soy gay Y no soy un pez ¡Hombre! ¿Eres un hombre? ¡Claro que soy un hombre! ¿Un hombre al que le gustan las m***as de pescado? Sí, me gustan las varitas ¿Te gusta ponerte las m***as de pescado en la boca? Sí ¿Eres un pez gay? ¡Ya no te aguanto! ¡Te voy a patear el culo! ¡Oh, lo madre! Se reveló, ¿eh? ¿Aquaman? ¿Y entonces salió en Leno y en el show de Jimmy Kimmel? ¡Nuestro chiste salió en la tele nacional! ¡Lo sabemos, Carmen! ¡Nya, ña, 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 ña! ¡Somos escritores de comedia y osc... ¿Cómo que nuestro chisme, Carmen? ¿Qué? No era tu chiste, ¿eh, p***o? ¡Pobre Jimmy! ¡Le están quitando el crédito! ¡Ustedes no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabes, Jimmy? Hay que patentar el chiste de las varitas ¿Patentar? Sí, amigo Hay muchos que están usando nuestro chiste en sus shows Deberían... ¡Nuestro chiste! ¡Pero qué desgraciado! ...deberían compensarnos Mira, Eric Los chistes no funcionan así Quiero decir Debemos estar contentos de que el chiste sea popular ¡Al c***o con eso! Tal vez tú escribas para que disfrute la gente Pero yo no trabajo de gratis Hablaré con un abogado para que nos paguen ¡Yo no trabajo de gratis! ¡Ja, ja, ja, ja! Me estás jodiendo Me estás jodiendo, Carmen Pero... Ya estabas echadísimo en el pinche sofá comiendo tus papitas ¡Ja, ja, ja, ja! Jimmy ¿Qué parte del chiste de las varitas escribió Carmen? Ninguno Pues... En realidad... No escribió ninguna Él solo... Déjame adivinar Tú escribiste el chiste y Carmen se acostó en el sofá a comer doritos En realidad fueron papitas ¡Lo sabía! No dejes que se mojó un c***o de su meta, Jimmy ¡Defiéndete! Bueno, es que él... Estaba allí Pues solo dame la mitad ¿Qué? Me quedas bien, Jimmy Pero no vas a ganar esto Considérate dichoso de que él solo pida la mitad Crank Si Carmen no hizo nada No merece recibir ningún crédito Sí Y si yo tuviera ruedas, sería un vagón Es que estamos hablando de Carmen, ¿eh? Carmen no se va a detener hasta conseguir lo que quiere No señor, que se joda Si Carmen no escribió el chiste, no firmes ningún documento de patente Dile, Carmen, no tuviste nada que ver con el chiste y lo sabes Solo dale la mitad Hay mucha gente allá afuera inventando rumores acerca de mí que son malintencionados e inciertos Pero yo probaré de una vez y por todas que no soy un pez Porque soy un genio y he establecido que los peces tienen agallas, doctor Doctor, tengo agallas La verdad, él no tiene agallas ¿Oyeron? No agallas Así que no soy un pez Y soy la voz genial de esta generación Así que no soy gay Y queda claro Muy bien, se acabó ¿Alguna pregunta? ¿Le gustan las varitas de pescado? ¡Me encantan! Eres un pez gay Las varitas se refieren a los pitos de los pescados, ¿verdad? A lo que voy a contar Bueno, recientemente Hemos concluido que el chiste de las varitas de pescado Sea el más formidable chiste de todos Pero ¿a quién se le ocurrió originalmente? Aquí está la respuesta Esta noche está con nosotros el cerebro del chiste de las varitas El genial Carlos Mencía Sí, viva México Yo pensé que sería Carman, ¿eh? No un mexicano ¿Qué pasó acá, joven? ¿Qué pasó? Dime, Carlos Tienes un show en Comedy Central y estás de gira ¿Cuándo creaste este clásico chiste? Pues estaba hablando con mis amigos y mi cerebro Que siempre están llenos de ideas Porque soy muy chistoso Así que le dije a uno Oye, Pepito ¿Te gustan las varitas de pescado? Y él me dijo Sí, eres muy chistoso Y ahí se me ocurrió Pero oye, tú tienes que ser un pez gay Le están quitando el crédito Y Carman no va a dejar que esto pase ¡Hijo de p***! ¡Jimmy, oye, ¿lo viste? Carlos Mencía se llevó el crédito por nuestro chiste ¿De veras? Sí, mano, te dije que sucedería Un abogado nos redactó los papeles de la patente Debemos firmarlos para que todos sepan que el chiste es de nosotros Ah, no sé, Eric La verdad, no creo que quiera Pero Jimmy, un mojón g***o se está llevando el crédito por algo que no hizo ¡Oh! ¡Mmm! Carman Terrible insulto te estás dando tú mismo, eh Que pinche hipaa Grita Que colero Bueno, para ser franco Creo que a mí se me ocurrió un poco más el chiste que a ti ¿Qué? Bueno, quise decir Básicamente yo lo escribí Y tú solo comiste papitas Jimmy, eso es una m***a Nosotros escribimos juntos ¿Te acuerdas? Hola, ¿quieres hacer algo? Lo siento, Eric Escribo chistes ¿Quieres ayudarme? ¿Juntos? Está bien, escribamos juntos Pe**as de pescado, chicos Espera les guste ¿Si nos gustan? ¿Qué creen que somos, peces gay? Que yo sepa Así no pasaron las cosas, eh ¿Qué pasó, Carman? Es que Carman es capaz de creerse sus propias mentiras, eh Carman es un pinche enfermo ¡Oh, mira, Jimmy! ¡Es una viuda negra! Gracias, Eric No, Jimmy Se lo va a creer Mira, exactamente ¿A quién se le ocurrió Cual parte del chiste No es relevante? Hicimos un acuerdo, Jimmy Y si te retractas ahora No eres más que un judío Qué desgraciado ¿Qué? ¿Qué dices? No es nada, amigo Nada Aquí está, señores Un fuerte aplauso para Calle West No mames No mames Hijos de la chingada Es que la gente es capaz de hacer esto, eh Qué hijo de la chingada No mames Lo hicieron Encima de la primera fila Lo pueden hacer para molestarte ¿Qué p***o con esto, Joe? No entiendo por qué me dicen pez gay Candy, mira Todos creemos que sería mejor que dejes eso ya Quiero decir, si no lo entiendes No lo entiendes ¿Cómo que no entiendo, Joe? Soy un genio Ya lo entenderé Solo debo analizarlo Veamos Algo de las varitas de pescado Al interactuar conmigo Me hacen ser un pez gay ¿Cállate de verdad? ¡Cállate! Bien, ¿qué sabemos de las varitas de pescado? Se empanan Se fríen Se congelan Entonces de mi lado tenemos Rapero Genio Los peces gays son homo... ¿Qué p***o conmigo es... Nadan? ¿Será que el empanado tiene algo que ver con genio? ¿Que nada? No, fue porque dijiste que te gustaban las f***as de pescado ¿No entiendes? ¡B***as de pescado! Es un juego de palabras No necesito que nadie me diga un juego de palabras Porque yo soy un creador lírico y un maldito genio Hola, Kyle, ¿podemos hablar? ¡Sal de aquí! ¡Estoy orinando! Es que... No sé qué hacer con Jimmy Creo que hará como los judíos para quedarse con la mitad del chiste ¿Cómo? Quiero que me enseñes unas tácticas judías de defensa Te juro que el chiste lo hicimos juntos Eso, ni Kyle te lo cree ¿Sabes qué, Carmen? Te creo ¿De veras? Sí Creo que tú crees que le ayudaste a escribir el chiste Así opera la gente como tú Tu ego es tan grande que hace todo lo posible por protegerse Las personas con un ego jodido hacen esa gimnasia mental Para convencerse de que son geniales Pero en verdad son una... Uh, le dijo puros factos, güey Es que sé, como les dije, güey Carmen es capaz de creerse sus propias mentiras Pero, estoy seguro de que lo ayudé ¿No fue así? Es que mire, se los dije Carmen está... Oh, Carmen está mal de la cabeza Empezó a creerse sus propias mentiras Creo que esas mentiras siguen aumentando, eh Bueno, gracias Manos a la obra Veamos Un juego de palabras Varitas de pescado O ver... En vez Oye, esa es una buena idea Hola, Eric Cómo unas papitas Tú puedes porque no eres gordo Gracias, señora Balmer Ahora yo pregunto ¿Te gustan... Las varitas de pescado? Sí Y yo digo... Sí Y yo puedo decir ¿Qué eres? ¿Un pesque? Oh, vaya Eso es increíble ¿Qué es eso? Es un tipo de dragón Tranquilos Yo lo salvaré Ok, ok Creo que sus mentiras Están aumentando Hace cada momento ¿Qué pasa? Pero qué pedazo, Carmen ¿Cómo te crees esto? ¿Cómo piensas que un dragón Vino hasta la casa de Gibi Empezó a atacarlo Y tú lo... WTF Miren Eric mató a un dragón Él es el chico más valiente de la escuela Y no es nada Gracias, chicos ¿No? No hay duda de que lo ayudé Es que son desgraciados Espero que Gibi no trate de joder ¿Pudiera ser tal vez Que estoy de moda Y las varitas son crujientes? Yo, canje, canje Nos encontramos ya ¿Qué encontraron? Nos pediste que busquemos Quien inició lo de las varitas de pescado Ya lo descubrimos Vamos, hombre ¿Qué es esto? ¿Qué c***o está pasando aquí? Es el mexicano ¿Qué? Ay ¿C***o? Kanye West Oh, no Ay, diablos Oye De lo que se salvó Carmen Y bueno Entre comillas Carmen No tuvo Mejor dicho De lo que se salvó Jimmy No fui yo No fui quien empezó Lo de las varitas de pescado Solo dices eso Porque me tienes miedo No, hombre Es cierto Yo lo robé Dije que fui yo Porque no soy chistoso Vamos ¿Acaso no sabes lo que es eso? Ser un comediante ¿No es ser chistoso? Vamos, Kanye Yo solo robo chistes Y los plagio Con acento mexicano Hombre ¿Crees que puedes burlarte de mí? Soy un genio Soy la voz de una generación ¿Quién eres tú? Nada Mírame, hombre No soy chistoso Robo chistes Mi p***o funciona Tengo Bueno Bueno La segunda información No era No era importante Creo Tengo que harinar En una bolsa plástica No tengo p***e No te haré daño Le pago a la gente Para que haga eso No, mierda Hágase eso No tengo p***e, hombre ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora Explícamelo ¿Por qué la gente Piensa que soy un pez gay? ¿Por qué? ¿Por qué te gustan Las varitas de pescado? ¡Vamos, hombre! ¿No entiendes? Por favor Entiéndelo, hombre ¿Por qué? Mírame, mírame Amo las varitas de pescado Me encanta metérmelas En la boca Yo recién lo capté Y de verdad Es gracioso O sea, simple Las varitas son pitos Así de sencillo era Eres Eres un pez gay, hombre Ahí anda What the f*** ¿Pero qué es este tipo? Jimmy, Jimmy corre por tu vida porque es lo que te espera, la madre Gracias, muchas gracias Hace una semana nuestro país fue bendecido con el chiste de las varitas de pescado Después los comediantes nos hemos estado flagelando por no haberlo pensado Pero hoy tenemos con nosotros a los verdaderos creadores de ese famoso chiste ¡Reciban a la pareja cómica de Carmen y Bob! ¡Hola chicos! ¡Hola Ellen! ¿Les gustan las varitas de pescado? ¡Gracias, gracias! Por favor, que al único que golpeen que sea Carmen de... ¡Gracias! Chicos, quiero preguntarles, ¿cómo se les ocurrió este increíble chiste? Solo fue... ¡Ellen! La comedia es como un juego de frontenis, ¿sabes? Uno hace el saque y el otro la devuelve, rebota de la pared y le pegas ¡Y va para atrás y adelante, atrás y adelante! ¡Con suerte sale un buen chiste! ¡Gracias! Pero chicos, este chiste es tan... perfecto ¡Díganme! ¿Por qué a nadie se le ocurrió antes? Pues Ellen, lo cierto es... Lo cierto es que nunca antes ha habido un equipo como el nuestro Seamos francos, muchos no trabajarían con una persona discapacitada ¡Ah, qué hijo de la chingada! Por favor, por favor, partenle en la madre a este desgraciado ¡Ya, ya, ya, ya se pasó! Necesita, necesita lección, necesita una buena madriza Pero yo he obviado eso Veo más allá de la discapacidad de Jimmy y busco un lazo que nos una en la comedia Trabajar con personas lisiadas es importante ¡Eso es fantástico! ¿Estás llorando, Jimmy? Sí, señora No llores, amigo, me vas a hacer llorar Bueno, lo que es importante para nosotros, como equipo Es enterar a todos que nosotros creamos el chiste Y no Carlos cara de c***** Ya veo, ¿saben que hallaron a Carlos Mencía muerto en su casa Con varitas de pescado insertadas en su cuerpo decapitado? ¡Oh, no, madre! Creo que deberían haber comenzado con esa noticia, ¿eh? F. Carmant ¡No, Jimmy! ¿En qué te metiste eso? ¿Ah, qué dice? Preparen mi jet, por lo visto queda otra entrada por jugar Valida madre Tenemos ofertas de Band Camps y de Gorton's Special Men para comerciales Mi sueño siempre ha sido figurar en un show nacional y hablar del arte de la comedia Sí, eso fue genial, ¿eh? Eric, hay algo que necesito saber ¿Qué es? ¿Cómo puedes vivir así? Tú sabes que no tuviste nada que ver con el chiste Pero sigues fingiendo ¿Cómo te puedes mirar en el maldito espejo? ¡Uh, Jimmy! Por fin se está revelando ¡Por fin! Es lo que quiero saber Bueno Lo dijiste ¿Cómo puedes tomar crédito por algo que no hiciste? Eso es mentira Y tú lo sabes Yo tuve que ver con el chiste de las varitas tanto como tú ¡Mira, esposa de Ari! Amaron a estos c***** Bien, hijo de c***** Preguntaré algo de nuevo ¿Por qué iniciaron estos rumores acerca de mí? Oiga, yo no inicié ningún rumor Ni sé quién es usted Ah, sí Todo el mundo sabe quién soy yo Quiero saber cómo comenzó esto Nosotros discutíamos ideas para un chiste ¡Ojo que nosotros, eh, Jimmy! Hace un rato dijiste que lo habías hecho tú Pues yo solo estaba... Ok, ok Espérense, espérense Va a caer en la trampa, eh Hola, Jim Por Dios, es mi amigo Eric ¿Y qué haces? Trato de escribir chistes, pero no soy tan chistoso como tú Tal vez pueda ayudarte Lo haremos juntos ¿De veras? ¿Me ayudarías a pesar de que estoy lisiado? Eres bueno y no eres gordo Veamos ¿Qué tal algo que tenga que ver con varitas de pescado? Es porque varitas suena como p***itas Jimmy Eric Cartman Eres apuesto y ni remotamente gordo Gracias Algo como... ¿Te gustan las varitas de pescado en la boca? ¿Qué fue eso? Eric Eric, tiene que salvarnos Es todo un ejército de robots judíos Dios, ¿qué hacen esos robots judíos? ¡Fuego! ¡Apágalas! Nos salvaste de los robots judíos Vamos, Jimmy Debemos volver y terminar el chiste ¿Te gustan las varitas de pescado? ¿Qué eres? ¿Un pez gay? ¡Eh, sí! Vaya, Eric ¡Increíble! Lástima que soy un c***o Y me llevaré el crédito ¡Jódete! ¡Ay, di... Ahora todo cambió, ¿eh? Entonces el que creó el chiste es Carmen Y Jimmy simplemente quiere quitarle el crédito Diablos, creo que fui yo solo quien lo creó ¿Qué? ¡Libera a Jimmy! Fue toda mi culpa Por Dios, Eric Te matará ¿No puedes admitir que lo hice yo Aún sabiendo que morirás? Jimmy ¿De veras crees que se te ocurrió todo eso a ti? Dios, espera Ahora lo entiendo todo ¿Qué? Aún no entiendo nada Todo ese tiempo he estado enojado contigo Por querer llevarte el crédito Pero ahora comprendo que es porque tu ego te hizo creer que las cosas fueron diferentes Kyle trató de decírmelo Que tu ego es tan grande que practicas gimnasia mental para tomar parte en las cosas ¿De... de... 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 veras? Pensé que era una táctica judía Pero ahora me doy cuenta que hay gente con ego tan descentrado Que lo distorsionan todo y no recuerdan la realidad de lo sucedido Jimmy, te debo una disculpa Ahora me doy cuenta que no puedes dejar de creer que tú creaste el chiste Porque tu ego no te deja pensar otra cosa Debo aceptar eso Gracias por ser tan comprensivo Tienes razón Llevo tanto tiempo considerándome un regalo de Dios Que no soporté que se burlaran de mi Pero no se burlaban Trataban de ayudarme Chicos, ahora comprendo lo que hicieron Suéltanlos Sé lo que debo hacer Oye, Kanye ¿Estás seguro de esto? Ya es hora de que deje de correr Debo creer lo que me dice la gente Dile a todos mis fans que los amo Un pez gay no puede vivir fuera de su hábitat para siempre No están tristes por mí ¡Regreso a casa! What the fuck? Oh, vamos Estaba muy solo Siempre triste me veía Y yo no entendía Porque la gente se reía Sentirme libre con otros Igual a mí se cumplió Porque sé que soy un pez gay Un pez gay, chicos Un joder What the fuck? Le está metiendo lengua el pez, eh Literal, se volvió un pez gay Qué pedo Es Aquaman En el supermercado Con el pescado Congelado Aquaman de Disney Aceptaban lo que me decían Que tenía que cambiar Pero sé que soy un pez gay Pez gay, chicos Un pez gay, chicos Un jodido pez gay Soy un pez gay, yo soy un pez gay Soy un pez gay, yo soy un pez gay Ana ¿Tienes idea de lo importante que es esto para él? Stan no va a perder la carrera contra los Holly otra vez Es solo un pedazo de madera con ruedas No creo que se pueda hacer más con eso Eso es porque eres mujer Déjanos en paz Oh, no Randy Funado Tranquilo, hijo Los Holly no nos ganarán este año Compré algo para ponerle nuestro auto Que lo hará súper rápido Se supone que no le añadamos nada Que no venga en el paquete original ¿Cómo crees que los Holly nos ganan cada año? Seguro le añaden plomo o algo a la madera Jugaremos un mismo juego ¿Y qué es eso? ¿Y qué es? Nada, la verdad Tom Sospechoso, Randy Estoy frente al aparato adrón de supercolisión de partículas Donde las autoridades están sorprendidas por el robo De un imán superconductor Creado para el uso en pruebas del aceleramiento de partículas Oh, no Lo hizo El imán superconductor fue robado la semana pasada ¿No, ma? ¿Estás en serio, Randy? ¿Te robaste esto para ganar una pinche competencia de carritos? Las cámaras de video pudieron captar al ladrón en acción Y la policía ahora busca a la princesa Leia Organa de Alderaan En estas fotos se puede ver cómo la... Nada sospechoso Terrible, eh Terrible Una princesa con barba El imán superconductor Y luego aparenta estar desorientada mientras escapa Si alguien sabe dónde está la princesa Leia Llame a la policía local Muy bien, padres y chicos Seguimos con las carreras Y parece que estamos listos para la siguiente competencia En sus marcas ¡Listos! ¡A correr! No Dos puntos Un segundo para Tommy Brex Parece que tenemos un nuevo ganador ¡Qué bien! Bien están Hay que apuntarse y dejar que inspeccionen el auto para calificar Oye, hijo Papá tiene que enseñarte algo Una lección muy importante Ok ¿Qué? Cuando digas que solo usaste las piezas del paquete original No mires hacia arriba No te toques la nuca Ni la oreja Si no, sabrán que les mientes ¿No? Cuando tengas que mentir No mires para arriba y no te toques la nuca o la oreja El mejor padre del mundo, ¿eh? Te está enseñando cómo mentir ¡Qué desgraciado! Papá, creo que hay que quitarle lo que le pusiste al carro Hijo Algún día debes aprender a mentir bien Y hoy es un buen día, ¿sí? Te amo, hijo Es cuando un niño se convierte en hombre Gracias y buena suerte Muy bien, siguiente ¿Nombre? Es a MASH Muy bien El peso del auto es de 15 onzas ¿Juras haber usado solo las piezas que trae el paquete original Y solo esas piezas originales? Sí, lo juro Sí, lo juro Sí, lo juro Muy bien, jovencito Buena suerte Qué desgraciado, Randy ¡Sí! Bien, mira quién viene por ahí Hijo, los MASH Hola, Hollies ¿Ya compitieron hoy? No, todavía no le ha tocado a Emmett Creo que dejan lo mejor de último En casa le tomé un tiempo de 1.5 segundos Es el auto más veloz que hayamos hecho ¿1.5? El tiempo a batir es de 1.9 segundos Por favor, vengan Brinster, Mars, Jarvis y Hollies Ok Muy apropiado que nuestros hijos se enfrenten el uno al otro en esto, ¿no, Marsh? Vamos, Stan ¡Tú puedes! Bien ¿Están listos, chicos? La última carrera del campeonato estatal en... 3 2 1 ¡Ahora! Es bien, Emmett Uy, pero ¿qué tenía ese auto? ¡No mames! ¡Se fue volando! ¡No, no, no, no! Randy, ¿pero qué le metiste? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ch*** de esa, Hollies! ¿En serio? Un niño de Colorado y su padre batieron un nuevo récord en carreras de autos de madera Stan y Randy Marsh no solo batieron un récord en velocidad Sino que también le ganaron al tiempo y al espacio con una velocidad luz ¡No mames, güey! Ese autito de carrera rompió la velocidad de la luz ¡Qué pedo! Eso no es normal, ¿eh? Randy Hoy hubo un desfile para los ganadores Y las ofertas de comerciales y negociaciones para el padre y el hijo Parecen inundarlos Ni flash, literal Papá, quiero que sepas que todavía te quiero ¡Oh, qué pedo, güey! ¡No mames, eh! El señor sí que estaba enfermo, pero sí Estaban compitiendo con carritos de madera ¿Cómo que se hizo autokill? ¡Ay! ¡Sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo! ¡Sigue vivo, sigue vivo! ¡No mames! ¡Mientras tanto, el carrito! Los extraterrestres de las primeras temporadas ¿Están Marsh? ¿Sí? Somos los agentes Clark y Marsh Queremos hablar contigo sobre tu autito de madera ¡Papá! Joven, lo que tenemos que decirte es cuestión de seguridad nacional Ayer, los gobiernos y embajadas de la Tierra fueron contactadas por... ...una fuerza extraterrestre ¿Cómo? Parece que el extraterrestre se encontró con tu auto de madera y está en camino a nuestro planeta ¿Y qué quiere? Creo que intentan darnos la bienvenida a la Federación Galáctica de Planetas Querrán conocer quién descubrió la velocidad de la luz para nuestra especie ¿Otra vez me dejaste sin papel de ba...? ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¿Qué quieren? ¡Sólo usamos las piezas originales! ¡No pueden comprobar lo contrario! ¡No pueden comprobarlo! Y sigue mintiendo el desgraciado, eh ¡No, güey! Esto se va a salir de control No vinieron por eso Oh, soy Randy Marsh Señor, le decíamos a su hijo que gracias a usted hemos hecho el primer contacto con extraterrestres ¿Cómo? ¡Hey! ¡Hey, Sharon! La NASA confirmó que una nave extraterrestre penetró el sistema solar y viene a la Tierra ¿Adivina qué? Nuestro carrito de madera encontró vida en el espacio ¿Qué? ¡Dios mío! Sí, y tú dices que solo hace una tonta carrera, ¿no, Sharon? Bienvenidos, amigos galácticos No, bolas El mundo entero es tan ascuas porque una nave extraterrestre se aproxima Ya que en la Tierra se rompió la velocidad de la luz Seremos bienvenidos a la sociedad universal Todo gracias a un padre y a un hijo que rompieron esa barrera Utilizando piezas originales para armar este carro de madera Señor Marsh, hable con los líderes mundiales ¿Aló? Vaya con Dios, señor Marsh Francia está con usted Suelte con el catelete, señor Marsh ¿Algún no es de la China? Sí, un momento Creo que aterrizan Ojito, los extraterrestres Nuestro primer encuentro con vida extraterrestre está a punto de ocurrir ¿Será como aquel primer contacto con Star Trek? ¿O como en la película contacto de Jodie Foster? What the fuck? Yo pensé que eran los extraterrestres que siempre conocimos de Sopar Los que son flaquitos, grises Pero estos son nuevos extraterrestres, ¿eh? Busco la fuerza de la vida que hizo esto Es la nuestra extraterrestre Somos los Marsh, Randy y Stan Ah, sí Quiero que me construyan otro igual No mames, esto se está saliendo de control Por pendejas ¿Para qué se atreven a hacer estas estupideces? Hablo en serio, las manos Soy Alzig-Zag Capone El mayor gánster que haya visto este universo ¿Qué nos puede amenazar? ¿Quién es el próximo? ¿Alguien más de este planeta quiere ser un héroe? ¿Qué es lo que quiere? Estoy a la fuga La Federación de Planetas me busca Pero no me van a atrapar, ¿entendido? Tal vez ellos truncaron mi trabajo Pero ustedes obviamente lo lograron ¡Ah, c***o con este! ¡No podrá con nosotros! ¡What the fuck! ¡No me jodas! Imagina tener un arma Donde puedes disparar a quien sea O en cualquier lugar donde se encuentre una persona Está rotísimo ¡Valimos madres! ¡Puedo matar a quien yo quiera en este planeta! Literal, ¿eh? Todos son sus... Todos están secuestrados ¡Oh, no hay! ¡Construyame otro carrito! ¡Se las verán conmigo, eh! ¡Bien! ¡Él te lo puede construir! ¡Lo que necesitas son las piezas originales! ¿Cierto, Max? ¡Ah, sí! Fue lo único que usamos, ¿no es tan? ¡Ay, ay, ay! Bien, hijo, ahora pondremos las ruedas ¿Por qué demoran tanto? ¿Es a propósito? Vamos, Randy, arma el carro para que nos deje tranquilos ¡Estoy en eso! Papá, tú sabes que no se lo puede hacer así de rápido Solo con las piezas originales Gracias, Stan, ya lo sé Hay que decir que las piezas no eran originales ¿Sabes lo y p*** que eso nos haría lucir? ¡No mames! Toda la gente, todas las personas del planeta Están siendo secuestradas ¿Y tú te preocupas por eso? Pinche Randy, eh ¡Se acabó mi paciente! ¿Aló? ¡Explotó nuestro edificio gubernamental! ¡Dense prisa! Señor Mars, ¿por qué no termina de armar el carrito, eh? ¡Necesitamos más tiempo! Papá, tenemos que confesar ¡La policía intergaláctica! ¿Qué? ¿What the f***? Deshace de ellos o tu planeta va a sufrir Sí, diles que no has visto nada, ¿entiendes? ¡Oiré a la cárcel espacial! Disculpen, terrestres Pero estamos en la búsqueda de un criminal de la galaxia Xenon Un tipo conocido como el Sid Capone Sacks Eh, no... No hemos visto nada ¿Cree que alguien más en su planeta lo haya visto? Ah, me estoy en la línea con los líderes mundiales Puedo preguntar Oigan, eh, aquí hay unos policías extraterrestres Y preguntan si alguien vio a un alien llamado al Sid Capone Sacks No, no veo extraterrestre No, no hemos visto nada en Francia Lo siento, nadie ha visto nada Ah, ¿y qué fue lo que hizo ese extraterrestre criminal? Robó más de 600 persons en efectivo del Banco Universal ¿Seguro que no vieron a un extraterrestre aterrizar? Muy seguros ¿Somos los primeros extraterrestres que han visto? Así es, son los primeros No se ven emocionados con su primer contacto con vida extraterrestre Uh, los van a terminar pillando, eh Es cierto, oh, Dios mío Creo que tardó un poquito en reaccionar ¡Hos hecho nuestro primer contacto! Si ven una señal del extraterrestre o del dinero espacial Les daremos una llamadita Mejor un semitono matemático Ok Y se fueron No ocurre algo, señor No sé, Dalbert Algo en ese planeta me pareció extraño Bueno, hijo, ahora píntale la franja como hiciste antes No quiero que lo pinten Quiero que funcione, sí Oiga, la pintura de un auto de madera es lo que lo hace más rápido Es cierto Te juro que si no lo terminan en tres minutos será el fin de este planeta Papá, basta Ya di que hicimos trampa No, ya lo tengo todo resuelto Mata al extraterrestre Pero, ¿cómo va a matar al extraterrestre si el pinche extraterrestre tiene un arma Con el que es capaz de matar a quien sea cuando se le plazca? ¿Matarlo? Shh He estado afilando ese pedazo de metal Lo llamaré para que vea el querrito ¿Y por qué no lo haces tú, Randy? Venga, se las claves en el cuello Papá, no sabemos qué pasará ¿Por qué andan susurrando, sí? Oh, ya, ya, ya está Terminamos Miren, venga, véalo Papá Eh, miren muy bien de cerca, Jasis Ok ¡Sí! Extremo, eh ¡Lo mataste, hijo! Bien, revisen la nave ¿Viste, Stan? ¿Qué dijo papi? Todo se arregló Parece Pero no siento que fue lo correcto Ya todo pasó, Stan No mentiremos de nuevo ¡Ey! ¡Entra a la nave, Marge! ¿Puedes creerlo? ¡Ay, Dios mío! Todo ese dinero La amarilla Todas las cosas intergalácticas que puedes comprar Héroe espacial Los policías extraterrestres tenían razón Debes llamarlos para que regresen Claro A menos que... ¿Y qué si no los llamamos? Digo, eso es mucho dinero espacial Piénselo bien No, papá No tenemos que llamar a los policías Y trale, cualquier persona de lata me haría esto Yo también lo haría Tú también lo harías, no vientas Sí, guardemos el dinero en cajas ¿Qué estamos haciendo? Relájate, Stan No crean que se quedarán con todo el dinero Así es, el planeta es de todos y el dinero es de todos América debe compartir el dinero espacial o le diremos a los policías espaciales Está bien, hay suficiente dinero para todos Gracias a nosotros, nuestro planeta es rico, hijo Cuatro días después Ok Oh, no, no, China La nave es nuestra ¿Por qué nosotros lo matamos? Oh, no, j***as Inglaterra Les dimos la misma cantidad de efectivo No ames la poli La policía, no cuelquen Oh, hey, oficiales El extraterrestre criminal estuvo aquí, ¿verdad? Oh, ese extraterrestre Oh, sí, ese aterrizó aquí, pero tuvimos que matarlo O sea que encontraron el dinero espacial Uh, no, dinero espacial No, no había ningún dinero Quizás alguna persona de su planeta sabe dónde está ¿Alguien de sus países ha visto algún dinero espacial? No vimos nada Todos son iguales, güey, pinches corruptos, ¿eh? Yo también lo haría, sinceramente No, no, ningún dinero, nadie ha visto nada Nada de efectivo espacial Creo que el dinero espacial nunca estuvo aquí Ajá, seguro lo dejó en algún otro planeta Probablemente Pues cuídense mucho todos Solo una cosa, terrestres Unas imágenes de su planeta indican que uno de sus países más pobres México Construyó 32 hospitales y 7 parques en los últimos 4 días Güey, güey, no mames Si van a construir, háganlo poquito a poquito No mames, de un día a otro 32 hospitales milagrosamente aparecieron Es que Zopar se está burlando, ¿eh? Oh, sí, México Oh, varios Varios países hicimos una colecta y le dimos a México una ayudita Sí, siempre la necesitan Uh, terrible indirectas, ¿eh? Pinche Zopar Parques nuevos Ajá Que tengan buen día Hey, hey, México Dijimos que no usen el dinero espacial aún Este es México El parque del agua No mames, güey Se gastaron toda la plata Se gastaron toda la plata Extraterrestre ¿Qué pedo? ¿Qué pedo hicieron? Que un país se habla hispana regaña a México Lo arruinaron todo Mientras tanto están Padre e hijo rompen récord en carrera de autos de madera Son incomprimidos es una mentira Padre e hijo imponen récord en carrera de autos de madera Descubren romper la marca de la velocidad de la luz Padre e hijo le dan la bienvenida a visitantes de otro planeta Ganador de carrera de autos de madera mata a extraterrestre China construye 48 estadios de fútbol Primero México Después China Terrible Nos van a terminar pillando No mames Hacenlo poquito a poquito Disimulen No, Japón ¿Me pueden escuchar un segundo? Si siguen haciendo robots gigantes Los policías preguntarán ¿Y por qué Inglaterra puede ser planta nuclear? Nadie puede construir nada No mames Tener tanto dinero trae muchas consecuencias Esto huele a una tercera guerra mundial No importa porque Finlandia le dirá la verdad a los policías espaciales ¿Qué? ¿Finlandia? Los extraterrestres tarde o temprano sabrán lo que hicimos Mejor digamos la verdad Puedes relajarte Finlandia Nadie se va a enterar de nada Lo siento, nuestra nación ya decidió No viviríamos con este sentido de culpa Está bien Tienes razón Finlandia Es cierto, es cierto Nos permiten a los otros países hablar un momento Como quieran Debemos eliminar a Finlandia Oh wey, lo que les dije Se viene de tercera guerra nuclear Sí, eliminemos a Finlandia No delátala Sí, creo que todos estamos de acuerdo No, Putin Inhalo Vladimir Y así misteriosamente de un día a otro Finlandia desapareció No se sabe qué pasó Simplemente Finlandia quedó en rumores Ese país nunca existió Hola oficiales, ¿podemos ayudarles? Estamos confundidos Se trata de uno de sus países Finlandia ¿Qué pasa con ellos? Parece haber sido destruida ¿Qué? ¡Oh Dios mío! ¡Finlandia no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Hey chicos! ¡Finlandia murió! ¡Oh no! Misteriosamente desapareció ¿Quién habrá sido? ¡No Finlandia! ¡No! 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 ¿Japón? ¡Finlandia desapareció! Sí, que alguien se lo diga Noruega Eran uña y carne ¿Nadie sabía sobre la destrucción de Finlandia? No, a lo mejor se destruyeron nuclearmente ellos mismos Un suicidio No dijimos nada Se hicieron un auto kill De destrucción nuclear O lo que sea que hicieron, digo Con permiso Disculpen Tengo que hacer una declaración Devolveré mi trofeo de carrera de autos ¿Cómo? Stan La verdad es que No merezco ese trofeo Porque hice trampa con mi carrito Usé algo más que las fichas originales ¡Forty! ¡Forty! ¿Otra pieza no aprobada? ¿Hizo trampa en la competencia? Por lo menos es consciente Ese trofeo no es mío Por eso quiero devolverlo Porque si no soy honesto Tendré que mentir por siempre Y la mentira crecerá más y más Es verdad, eh Estamos orgullosos De que confesaste Pero no cambia el hecho De que hiciste trampa Ve a tu cuarto Su hijo utiliza palabras Muy inspiradoras ¿Están seguros terrestres? No tienen nada más Que decirnos ¿Alguien ¿Quiere decir algo a los policías espaciales? No Nada más Políticos Ya saben Lo mejor que saben hacer es mentir Nada que decir Nada Si no Les hemos dicho todo Oficiales Entonces eso es todo Ya puede salir señor Parece que todo llegó a su fin Mi verdadero nombre Es Carvin Shaksor Soy el embajador de pruebas a nuevos planetas ¿De qué c***o hablan? Ellos no son policías del espacio No existe ninguna cárcel espacial Y el dinero espacial Solo tiene el valor que su planeta decidió darle ¿Qué tan idiota es su especie? ¿Cárcel espacial? ¿Alcic Capone Sacks? Todo fue una trampa Una mentira Cuando la civilización descubre la velocidad luz Nosotros queremos integrarla a la federación de planetas Pero antes Les hacemos una prueba del dinero espacial Para ver si esa especie es digna de unirse No mames Todo este tiempo era una pinche prueba Si la tierra valía la pena Y literalmente desaprobamos Desaprobamos por mucho Los peores estudiantes del mundo Está de más decir que todos fallaron De razón no nos visitan los extraterrestres ¡No! ¡No, no! ¡Esperen! ¡No! ¡No! ¡Qué m***! Bueno, chicos Al parecer Eso ha sido todo por hoy Como siempre Los humanos Cagándola, wey ¡Ay! ¡Qué pendejos que somos! ¡Adiósito! Hasta la próxima Cuídense Y bye bye